Capaz soy bruto el asunto No puedo y no quiero controlar la fuerza de estos brotes Mi libreta y punto De esta mierda que no es mía pero que me saca flote Nadie se hizo cargo Se quienes fueron y que van a volverse vientos de sombra bajo la copa del árbol Tengo un par de colegas en la parte y sin que alegar al que llega de partir Para compartir el cólera que hay dentro Dios ayuda a quien madruga en nosotros Seguidos seguimos de largo y no vemos ni un centro Será porque nos gusta tanto la sangre del nene Lo único que tenemos pa' convidar cuando alguien viene Sé de qué se trata Lo de confiar solo en la seguridad de la mano Cuando es que empuña un vaso de lata Ebrio pero con cierto equilibrio Rubias en jaque mates, un soberbio tibio En el ojo un guiño que Aprende a caminar firme en las calles de tierra Después de que la lluvia te diga manejate Suenan los redondos en ese pulso y del pichines Donde los huachines se escapan del viento Que discrepo y de frepo traigan humo y zumo de borracho Que mastican copas como caramelitos para el aliento Querido viejo, gracias por nada Fracasado, mejor tenerte lejos Me atropelló el pellejo de un bohemio Que cuenta con un muñón Las veces que comió en el día Comer no es rutina Y cuenta como un premio Manija de manjar Pero no falta el hora ganja Como mentira piadosa Saltó la tira odiosa al terminar la tuca Estijo de cuca El perdedor lo persigue el hedor De haber metido la pata en la zanja En la zanja equivocada Sentí sonada Seguí drogada y enojada Y no porque empajé Ni porque cerré la puerta fuerte Pa' despertar a la nena Después por el ferné que te saqué Mamba Pa' poder andar como zombi en un zamba El muerto vive de quien lo llora Pero ambas Parte no quiere aceptar su rol Ahora cada uno de los dandas Por su lado bailando la bamba Y no, no me limpie Estos montones de chorretones De sangre coagulada Que van dibujando pánico en la piel Hasta llegar a mis tobillos Pa' no olvidar que empecé a todo Seguí de pie puto y este no se desentiende Pero entiende que no estoy pa' estar Ante la vista de mis nenes De varón a varón sin que el llanto estrelle Como explico al peque que un pelo de argolla Tira más que una yunta de huelle Papá de nechico es adicto a las vaginas Hasta no recordar chiste del chavo Y no es mala memoria que a su gracia Bola no les daba Yo solo prestaba atención a las piernas de la chilindrina Anduve de catas hasta quedar catatónico en las ramas Donde las monas derraman tramas crónicos Para un porrete son severos y burlones Como darle a resolver un cubo rubio y gandaltónico No hay color en las luces del cabaret Ni aunque me dé la sabiola contra la pared Se erra Hoy bailo con la más fulera Pero aprendo pasos para levantar Con todo lo aprendido a la más ferra Pero hoy no Hoy no me traga ni la tierra Tuve que irme Y adquirir esa pica de yerba mala Que tenía que tener pa' no morirme Soy un traumado músico de música ligera Un pellizcado por minitas manos de tijera Y otra solo por competir Quiere consolar a Lichera Solo por competir Solo por competir Quiere consolar a Lichera Ay nena no intentes ni amagar No te quiero amargar No quieras conocerme No tengo nada bueno a regalar Lo único que te puedo dar Son un par de horas de telos Que ni tengo pa' pagar Tal vez me veo apagado Pero vengo de donde la realidad Se viola tu sueño de parados En un descampado A Lichera en que lo complica otra mancha Si me ves colgado no estoy titlado Planeo revancha Si la tira a la mierda Vaya a buscarla O hay plancha En este campo con charco La luz mala se ve en lancha Hay motivo de sobra pa' que pienses Que el policía honesto es solo una fantasia hollywoodense De Canal 13 No voy a pensar distinto Ni aunque me cabe Afuera se escucha el tiro Pero no pasa nada Si en casa no falta nadie Cada uno con los ojos en lo suyo y punto El barrio es un barullo Pegadizo es un tumulto De lacra, de sabio De gente, de laburo Y es raro Pero a nadie le molesta El sentido en que los pibes Te pintan los pentapuntos ¡Suscríbete al canal!